Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Trinidad, ilumínanos con Tu Palabra, fortalécenos con Tu Palabra, guíanos con Tu Palabra, como la Santísima Virgen deseamos vivir Tu Santa Palabra. Amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a la montaña, llamó a los que Él quiso, y se fueron con Él. A los dos se los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Bonaerges, los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Y el Señor escogió a doce apóstoles, entre ellos como signo del fundamento de la verdadera fe radicada en las doce tribus de Israel. Y ahora para su pueblo nuevo, su iglesia santa, fundada por él, escoge a doce fundamentos. Nuestra fe está firme bajo la roca de los apóstoles, bajo la roca de Pedro, nuestra santa iglesia única, verdadera, la única fundada por nuestro Señor, la única fundada bajo la roca firme de los apóstoles, en nuestra santa y amada iglesia. Llena de santos y llena de pecadores desde su fundación. Escogió el Señor apóstoles santos y entre ellos también hubo un traidor. La iglesia es tan santa como su fundador y tan pecadora como los que la conformamos. Por eso nuestra fe está firme en el Señor que fundó su iglesia y aunque débil y pecadora, camina hacia la eternidad. Nuestros santos apóstoles, nuestros santos apóstoles, los santos apóstoles bajo los cuales está fundada nuestra iglesia, dieron su vida por el Señor. Entre ellos hubo un traidor que se ahorcó por haber traicionado al Señor. Nacía en nuestra iglesia, débil, pecadora, pero nunca pierde el horizonte, aunque muchos con nuestra vida, con nuestros malos testimonios, entre ellos muchos pastores con nuestros malos testimonios, con nuestros malos ejemplos. A pesar de eso, la santa iglesia del Señor sigue siendo la iglesia firme y santa fundada por el Señor. Por eso uno no debe abandonar su fe ni su iglesia, que porque ve malos ejemplos de nosotros los pastores, que porque a veces los cristianos nos portamos mal, entonces, ¿yo qué voy a creer en algo con esa gente tan pecadora? No, la iglesia está constituida lastimosamente por seres humanos y no por ángeles, y los seres humanos fallamos. Pero también hay muy buenos sacerdotes, muy buenos ministros, muy santos ministros, muy buenos cristianos, muy entregados cristianos, que estamos luchando por la santidad personal en la santa iglesia. Por eso hay que estar siempre de rodillas ante el Señor, como iglesia, orándolos unos por los otros. Orando por nuestros pastores, orando por el Papa y por los obispos, por los sacerdotes, por los consagrados. Y si vemos algún mal ejemplo en alguno de ellos, si los fieles ven algún mal ejemplo de nosotros, oren mucho por nosotros, pero no nos abandonen. Que todos nos necesitamos a todos para poder superar las pruebas de todos. Débiles somos, pecadores somos, viviendo la misericordia del Señor. Orando, orando como iglesia, pero nunca abandonando ese fundamento sagrado de la iglesia verdadera. Encontraremos en nuestro camino grandes cristianos a los que les aprendemos a ser mejores y a vivir la fe en la verdad de la iglesia. Y encontraremos en nuestro camino malos cristianos y malos pastores por los cuales debemos orar, por los cuales debemos suplicar y pedir misericordia y no abandonarlos a la suerte del pecado, sino acogerlos en nuestro corazón para pedir misericordia por ellos. O sea, los cristianos deben orar por nosotros los pastores que somos débiles y pecadores y que necesitamos de la gracia y la fortaleza de Dios constante. Cuánto ejemplo nos dejaron los santos apóstoles que vieron al Señor, que vivieron con el Señor, que vieron las grandezas de Dios, que sufrieron las pruebas y que dieron su vida hasta la muerte por el Señor. Santiago, el de Zebedeo, murió decapitado, murió decapitado por su amor a Dios, por su amor a la iglesia. Santiago de Alfeo, que fue el primer obispo de Jerusalén, murió lapidado. San Judas Tadeo, murió atravesado por flechas. San Felipe, fue crucificado por los soldados romanos por predicar a nuestro Señor. Santo Tomás, sufrió el martirio atravesado por una lanza. San Pedro, que fue nuestro primer papa, fue crucificado con la cabeza para abajo como él lo pidió y murió así crucificado. San Juan Apóstol lo intentaron matar muchas veces hasta meterlo en aceite hirviendo y milagrosamente salió ileso, murió deportado, de anciano. San Mateo, murió decapitado, murió a espada. San Simón, murió crucificado también, entregando su vida por el Señor. San Bartolomé, fue cruelmente degollado y después decapitado. San Andrés, fue crucificado en forma de equis, como una burla al Señor, y así murió. San Matías, que fue el que reemplazó al traidor, al apóstol traidor Judas Iscariote, fue crucificado en Judea por proclamar su fe en el Señor. San Pablo, que fue escogido por el Señor, después de su resurrección y convertido por él, murió decapitado a espada en Roma. Ese es el ejemplo de los apóstoles, de los santos apóstoles fundamentos de nuestra fe. Eso es lo que nos debe dar ánimo, que ellos dieron su vida por el Señor, que amaron profundamente al Señor, que se entregaron con todo su ser al Señor, que lucharon valientemente las pruebas, combatieron las pruebas, combatieron las guerras y las batallas por la fe en el Señor, hasta entregar su vida. Un buen cristiano no abandona nunca su fe, ni por los problemas, ni por las angustias, ni por las dificultades, ni por los malos testimonios de los otros cristianos o de nosotros los pastores. Un buen cristiano va en camino de fe, firme su fe en los apóstoles del Señor, en el Señor que escogió a esos apóstoles, y en el ejemplo primero del sumo y eterno sacerdote del Señor que fue crucificado, y en el ejemplo de esos santos apóstoles que no traicionaron al Señor, que tuvieron tentaciones, que tuvieron pruebas, que tuvieron dificultades, que fueron insultados, que fue probada su fe, pero rindieron el homenaje máximo al Señor entregando su vida por amor a Él. Un verdadero cristiano, un verdadero cristiano, aunque sufra miles de pruebas, y le cueste creer, y le cueste esperar en el Señor, y le cueste amar a Dios, por las pruebas duras y las batallas duras de cada día, un buen cristiano sigue su batalla, postrado a los pies de su Señor, bajo la roca firme de los apóstoles de la Santa Iglesia, y está firme y fiel a la verdad de la Santa Iglesia, hasta la muerte como los apóstoles. Seguir el camino del Señor, seguir la vida del Señor, seguir la verdad del Señor, podrá costar la vida, y miles de combates en este mundo, pero al vencedor, al vencedor, se le dará la corona en la eternidad. Sigamos luchando, sigamos siendo cristianos, cada día más, no nos dejemos vencer por esas pruebas, no nos dejemos vencer por las pruebas y las tentaciones, que el Señor tiene para nosotros el cielo, que el Señor nunca nos va a abandonar, que el Señor jamás, jamás, nos dejará solos en las pruebas. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios, como dice Apocalipsis 2.7. Seamos cristianos, que vamos en camino de batalla, amando al Señor que nos llamó, e invocando a los santos apóstoles, fundamentos de la Santa Iglesia, que entregaron su vida por la verdad del Señor, por amor a su Señor, por amor a la Santa Iglesia, y su sangre, su sangre santa, nos da la fuerza para seguir adelante, y nos da el ejemplo para combatir las batallas de cada día. Cristianos somos, gracias a que el Señor fundó su iglesia sobre los apóstoles, y gracias a estos apóstoles, que derramando su sangre, llevaron el Evangelio por todo el mundo, y nos dan ejemplo de valentía en la fe, de entrega en el amor, de verdad en la esperanza. Abracémonos a nuestra Santa Iglesia, y siempre combatamos el buen combate de la fe, para que algún día lleguemos a la eternidad. Amén, Amén, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos, gracias Señor, gracias por la Santa Iglesia, gracias por los santos apóstoles, gracias por nuestros sacerdotes, gracias Señor, por tu Santa Iglesia. Quiero vivir mi fe, mi amor, y mi entrega a ti, unido a la Iglesia, en los santos apóstoles. Amén, Amén, Amén.